Sí, bueno, la verdad que está por demás decir que es un partido muy importante para nosotros, es un derbi, que obviamente lo vamos a vivir con mucha pasión, y bueno, nos jugamos, pues, seguir peleando por los puestos privilegiados en esta liga, así que, bueno, esperemos ir ahí y conseguir los tres puntos. Sí, bueno, haríamos un colchón importante contra un rival que viene creciendo en los últimos partidos, y que nos daría un poco más de tranquilidad de cara a los siguientes nuevos encuentros que nos faltan. Es verdad que tenemos que preocuparnos por ganar este partido y que aún quedan nueve partidos. Ganando en Valencia sabemos que daríamos un golpe fuerte sobre la mesa y estaríamos un pasito de conseguir un objetivo muy importante. Sí, creo que va a ser un partido con bastante intensidad, los dos equipos nos jugamos mucho, es un partido especial, es un derbi, y, pues, obviamente el partido tendrá ese aliciente, ¿no? Sabemos que ellos se juegan mucho, nosotros también, así que será un encuentro, pues, bastante peleado para conseguir los tres puntos, ¿no? Sí, es un equipo totalmente renovado, ¿no? Es un equipo bastante intenso, presionan bastante bien, tienen jugadores que están pasando por un buen momento, y es un rival siempre a tener en cuenta, ¿no? Creo que, pues, ellos también a lo mejor tendrán la espinita del primer partido aquí en casa, y supongo que saldrán con muchas ganas para conseguir un buen resultado para ellos, ¿no? Sí, bueno, viene de la mano, ¿no? Lo que hagas en tu club para que luego el seleccionador te tome en cuenta en la selección, y, bueno, ahora estoy únicamente enfocado en el Villarreal, y a final de temporada se verá si estoy uno en el Mundial, ¿no?